¿Qué está pasando? ¿Por qué corres? ¡Tápaselo solo! ¡Tápaselo! ¡Chica, no se bajen, por favor! ¡Yo tengo un carro! ¡Eaah! A ver... Chica, yo quiero saber qué es lo que está pasando. Mira, yo no sé lo que está pasando, ¡yo estoy bien caga! Yo no sé. No te veo. Yo tampoco te veo, puñeta. No podemos mirar, es lo único que sé. Yo te imagino como gordita. Yo te imagino como un lagarto. Con la tiroides. Mira, pero lo que te iba a decir es que... Necesitamos un periódico para tapar eso. Vamos para supermercados a hacer compras. ¿Y cómo va a llegar al supermercado? Yo tengo un GPS sin internet, perdón. ¡Vamos a morir! ¡No! Pero hay muchos carros y nos vamos a poner... ¡No me digas eso que soy hipocondriaca! Te voy a dar tres reglas. Primero. Segundo. Tercero. La primera regla es... Toda la comida que puedan coger me la guardan. Sí, sí. Mucho alcohol, sí hay. La segunda... ¿Cómo que te la guardan? Todos los cigarrillos que a mí me dan. Ok. Dice algo. Pise a tu suegra. Tranquila que está lavar el Dorioti. Yo me la conozco de pie a la cabeza. Dame un break. Esto está como afuera. ¡Loca cuidado! ¡Loca cuidado! Dame un break. Dame un break. Dame un break. Se me descontrola el carro. Escúcheme. Para buscar la salvación y la cura... Está allí en el que sería la esquina. Pero tenemos que cruzar un río. Un río. Pero es que se huele el agua. Se va encajar el carro y el carro se va a calentar y no. Mamá deja la piel. Calme, siéntame un break. Pásame las perras natales. Los espejos de las perras natales. Con eso yo mato a los monstruos. ¡Loca, cállate! Prométeme algo. Me va a cuidar mi hijo. ¡Loca, te puedes callar! ¿Qué es? ¡Loca, te puedes callar! ¡Mira, hombre! ¿Por qué te viste a presentar? ¡Loca, te viste! ¡Loca, te viste! Promete que me va a cuidar mi hijo. ¡Júramelo! Yo estoy impreñado. No tengas hambre, me voy a comer a tu hijo. Una de las tres tienes que mirar. Yo no voy a mirar. Yo quiero vivir. Yo no miro. Yo lo hago por ustedes, pero prométame. ¡No! Cuidado. Prométame que le van a echar gasolina en el carro. ¡Cuidado! ¡Te lo prometo! ¡Premium! Yo tengo más que para regular. ¡Júrame la botella de agua! ¡Den cuidado! ¿Qué te pasa? ¡Los maestros! ¡Los ha creído!